Buenas 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 gente, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Iba a subir Saiyan War, no lo iba a dejar tirado Es más, lamentablemente el juego no me funciona ¿Por qué no me funciona? No sé por qué no me funciona Y bueno, así que como no me funciona el juego Vamos a tener que subir otro solamente O sea, me deja en la pantalla de inicio, en Star, ahí no me pasa de eso Me dice que unos datos se borraron y no sé por qué Yo borré el otro, el Saiyan Legend War, el nuevo que pusieron Ese lo borré, sí Y desde ahí que me empezó a dar problemas el Saiyan War No sé por qué tiene que ver un juego con el otro Así que, bueno Lamentablemente, Saiyan War llegó a su fin Lamentablemente No es por qué yo haya quedado, es por qué no me funciona Después, quizá cuando termine este vídeo Les pongo una parte pequeña de lo que me dice Es por qué no me deja entrar al juego ni nada más Y todo eso, mejor dicho Así que, bueno Y a propósito, estamos en Jurassic War The Bay Todos empiezan con War Saiyan War, Jurassic War Bueno Este juego no lo juego hace como unos dos meses Lo dejé tirado por el Saiyan War Así que, no me acuerdo a qué dinosaurio híbrido estamos haciendo Ni nada Desde delante me metí a puro recoger las monedas Pero bueno, ahora las estoy recogiendo en una Mientras les explico lo que sucedió con Saiyan War Así que Bueno Creo que me quedé con el Indominus Rands Sí, ahí está Me faltan seis Sí, por eso tengo tanto ADN Estoy juntando El ADN completo de los seis Para hacerlo al tiro Para crearlos al tiro, mejor dicho A ver, comida Ya la pusimos Y bueno Qué eventos hay en el progreso Torneo Terminan 18 horas Nos vamos a llegar Nika Al puesto número uno Así que no lo vamos a jugar Vamos a ver esto Cómo nos van esto Vamos a poner Con uno creo que me gasta Sí, con uno Ah, carnívoros Ah, ya Ya, si me piden Vamos a mojar Vamos a colocar a este Espera, espera Y a este Y ahora Y ahora Al It It No sé No sé cómo Seguro Bueno, ahí sí O se ve La llave con la nueva actualización Ah, no, ahí se arregló Tuve que haberme bloqueado con uno Bueno Se me olvidó a jugar Maldita sea Maldita sea Bueno, no importa Ya A ver, a ver si tiene Va a tener dos Si no me equivoco Sí, tiene dos Y Par Llego But don't worry Allá no que hay Ya Lo vamos a engañar Para que me ataque con dos Y con el acuático Matarlo De un puro golpe Bueno, de dos golpes El otro me lo pongo en defensa Y el otro de reserva Algo me acuerdo con su jugada Algo me acuerdo Nos ponemos los cuatro Y dos de defensa Y vamos con La siguiente batalla Porque esta ya la ganamos Nika me gana con Seiscientos Nika Y ahora El golpe final, gente Despídense de su Querido tiranosaulo Ya Nos vamos a saltar esta harto Porque El videíto Creo que va a ser un poquito largo Vamos a pulsar Mientras ponemos La otra batalla Y listo, gente Aquí estamos En la siguiente batalla Bueno, ahora el Carnotauros No va a poder resistir Ni un solo golpe Así que Vamos a dejarlo como punto de reserva Lo siento, Carnot Que tuve que servir ya Lo siento Es para ganar la batalla mundial Ya el megalosaurio Puede resistir uno Así que le vamos a poner Uno de defensa Y dos Uno de defensa Y dos de reserva El sarco sucio El sarco sucio El sarco sucio Tiene que hacer Todo el trabajo sucio Ya Aquí nos ponemos Los cuatro Y uno de defensa Para engañarlo Para engañar a la máquina Y... No lo imaginaba Me iba a atacar con uno Ya Lo que vamos a hacer aquí Es ponernos cuatro de defensa Porque no lo imaginaba Que iba a tener Todos los otros puntos En reserva Así me ataca con seis Y queda expuesto Totalmente expuesto A un ataque directo Así como en lluvio Ya nos matamos con dos Nos ponemos dos de defensa Como en la vez anterior Y ganamos Ganamos el encuentro Y nos faltaría una batalla Para ganar la carta legendaria ¿Qué es esto? Para adelantar el plan ufro ¿Cómo funciona? Ahí no me está adelantando nada Y lo matamos Con ocho Adiós Adiós, adiós, adiós Ya Vamos a boxar Mientras Continuamos en la siguiente batalla Y bueno gente Como no me quedan Criaturas acuáticas Vamos a tener que Pelear con puros carnívoros Ya Aquí estamos en problema Porque El Este Irritator Irritator No puede resistir Ni un solo Así que Tengo que poner Dos de defensa Y uno De reserva Creo que lo que dije Estaba mal Pero Pero bueno Usted tiene Igual Ahora va a tener Tres puntos Nos ponemos Nos van a poner Los cuerdos de reserva Al tiro Sí porque Para que hacer Para que darle Más segundos de vida Al Ya bueno Ya sé Me callo mejor Y bueno Vamos entonces Cometí una estupidez Maldición Ah no No cometí Ninguna estupidez Bueno Nos ponemos A ver Sí Los tres En reserva Y dos de defensa Ah bueno Que se tiene Nivel 40 Debe evitar Más vida Ya Tuve que usar Un poquito Y no me acuerdo Que hizo Este Este Así que no Más buena Tres de defensa Y cuatro En reserva Sí 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 Me lo imaginé Sí Estoy en peligro Estoy en peligro Estoy en peligro Por poquito Por poquito Casi nos Rematan Nos ponemos Cuero en defensa Y yo en un reserva Y Tendríamos que ganar Ahora Sí o sí Sí o sí Tenemos que ganar Ahora Ganamos Ganamos Gente Muy bien Y Adiós Tiranos Suburates Vamos a ver Que recompensa Ganamos Veamos Pura basura Bueno El Mildred ADN No está Nada mal Eh Bueno Solo El Mildred ADN ¿Cuánto llevo Grabado? Siete minutos Y bueno Vamos allá Entonces Nos vamos a colocar En reserva Porque tenemos Mucha vida Podemos resistir Como tres golpes Sí Tres golpes Podemos resistir Si no me equivoco Y aquí podemos resistir Uno más Así que nos ponemos Uno en defensa Y uno y dos En reserva Y no atacó Bueno No importa Nos colocamos los cuatro en reserva y uno en defensa Vamos a subir un poquito El volumen Porque No se escucha La señal Ahí sí Ya me atacó Con todo Así que Nosotros vamos a hacer Lo mismo Un Dos Un Dos Tres Excelente Ya Todos tienen el nivel 40 Así que Ya sé cuánta vida tienen todos Espero no equivocarme Si me equivoco Cometen una estupidez Muy bien Muy bien Vamos bien hasta ahora Muy bien Y ahora lo matamos Y ganamos la batalla mundial Excelente Y ya Vamos a bossar Mientras Y listo Volvemos a la acción Ya Uno en defensa Y vamos a contar Los más Los cuatro puntos Para ponernos en reserva Y matarlo con el Peliki No sé cuánto No me acuerdo Como se llama Estamos en problema Porque No me atacó Pensé que iba Se iba a poner Punto de reserva Pero bueno Que más da Ya Este Y listo Aquí estamos nuevamente Tuve que obsorio He tenido muchas interrupciones En este video Pero les pido disculpas Por eso Espero que en el siguiente No vuelva a obsorcer eso Y bueno Me atacó con todos Así que O sea con todo Así que No tiene defensa Ni punto de reserva Nada Estamos muy bien así No creo que me mate Con dos No me voy a confiar Mejor Mejor no me confío Oh Menos mal Me saleté Menos mal Que puse los tres En defensa O si no Estaría muerto Ya creo que Me lo puedo matar Con dos Tres Con tres Porque No vamos a poner los cuatro En defensa Sabía 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 Tiene cinco Entonces Tiene cinco Y ahora lo matamos Excelente Y listo Lo vamos a poder usar Mientras Vamos a la siguiente Batalla Va a durar Como unos Veinte Minutos Y listo Aquí estamos Lo matamos Con uno Adiós 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 Y bueno Chicos Ahora sí Creo que me atacó No me atacó Creo Maldición Tenían los todos En la reserva Lo hubiera atacado Y lo hubiera matado De un puro golpe Pero bueno Nuevamente Hizo lo mismo Así que nos vamos a poner Cuatro en reserva Y uno en defensa Para tener todos Los puntos de reserva Los ocho Bueno voy a tener siete Pero todo sirve Todo sirve Casi me mata Eso no me lo esperaba De verdad Eso no me lo esperaba Pero bueno Seguimos aquí Vivitos y goleando Así que Todavía Y ahora Para el golpe final Te voy a aniquilar Maldito Vas a pagar Vas a pagar las consecuencias De lo que hizo tu hermano Casi me matan Malditos estúpidos Adiós 8600 Bueno Excelente Ya vamos a ver A recoger Todas las recompensas Creo que son cinco o seis Ya basura 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 Ya Ahora Basura 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 La mentira Son buenas cartas Para un nivel intermedio Pero como nosotros No estamos en el nivel Intermedio Casi no nos sirve Pero bueno Vamos a ver Que ganamos aquí Bueno dólares Eso me sirve bastante Para decirles la verdad Para jugar online Y batallas online Y eso Y ya Jugamos una de estas Ya ¿Por qué no? Jugamos una de estas Vamos a jugar este Esperen Esperen Este 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 Y este Veamos Si nos traigan Dinosauros fuertes O débiles En nuestro Conrincante Vamos a ver Debiles Esto va a ser Una masacre Qué malo No sé Por qué Cuando elijo Dinosaurios débiles Me tocan con Dinosaurios así Como los que elegí yo Ahora Y cuando elijo Dinosaurios superpoderosos Me tocan con los débiles La verdad No entiendo No entiendo Eso es basura Gente Eso realmente Es una basura Porque ahora Voy a ganar Inmediatamente Es una basura No hay competencia No hay nada Esto es una Maldita basura Hubiera elegido Dinosaurios débiles Hubiera sabido antes Que me hubiera tocado Un contrincante Con el mismo nivel O sea Con un nivel Mucho más bajo Que yo Que está recién Empezando Por supuesto Lo hubiera atacado Al tiro No sé por qué Cometí esa estupidez De guardar los puntos Pero bueno La costumbre La costumbre Gente La costumbre Ya lo atacamos Con los 5 Vamos a sacarlo Rápido Si total No me puede ganar Menos con un Terrorástilo Con uno de tipo Volador Porque le baja El ataque Y a mi Me lo sube Bueno Esto va a ser Una A pensar Si me va a atacar Con los 7 Yo voy a tener 4 Así que Ganamos No me gustan Las batallas Así porque Es injusto Es injusto La verdad A ver Vamos a hacer Una más Con dinosaurios débiles A ver Si nos toca Un contrincante Como Los dinosaurios Que elige ahora Mish Subimos Bastante No esperaba Subir tanto Porque como Quedan Solamente Un día Y tanto Para terminar El torneo Deben estar Todos En los Mil Puntos Miren A ver Ah no puedo Ver la otra Lista Bueno no importa A ver Cuanto Llevamos Grabado 15 Minutos Es el video Más largo Que he hecho Hace tiempo Desde hace Años Ya como les decía Vamos a jugar Con dinosaurios débiles Comunes Solamente Comunes Donde Cojones Tengo más Comunes Y ahora Este El ¿Cómo se llama? Aquí Estamos Tenemos Otro Aquí Y aquí Tenemos Otro Comunes Pero de Nivel 40 No es tan injusto Como yo pensaba Pero bueno Puedo resistir Dos Atacks Sí Puedo resistir Dos Atacks En realidad Puedo resistir Tres Si no me equivoco Pongámonos Los dos De defensa Mejor Al tiro Vamos a terminar Esto rápido Ya Cuatro Tiene cuatro Que me ataque con cuatro Oh no Ya yo voy a tener ocho Si no Siete 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 Nos colamos Cuatro Y tres De defensa Para engañarlo Para engañarlo Para que me ataque con todo Sí Excelente Justo lo que diría Me va a matar Pero no importa No importa No importa No importa Esto ya lo tenía calculado Y ahora lo matamos con dos Un Dos Cuatro En reserva Y dos De defensa Tapejara 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 Quita poquita vida Yo pensé Que iba a quitar Unos 50 Unos 60 Pero bueno Es lo que hay Camino de dinosaurio Ese fue un movimiento Inteligente Sí Sí Podríamos decirlo Pero No es una amenaza Para mí Sí Sabía No lo imaginaba Y ahora Para el golpe final No creo que me ataque Así que O en realidad Sí Puede que me ataque Sí Yo pensaba Se iba a poner Todo en defensa Pero bueno Las cosas de la vida Y Adiósito Nuestro querido amigo Adiós Y lo atacamos Con 7 1525 Bueno Bueno Si Quedaran Tres días De torneo O dos Jugaré el torneo Hasta llegar A la liga Mayores Pero como Lamentablemente No es el caso Y bueno Gente Lo vamos a atacar Pero le ha gustado Y nos vemos En la siguiente Adiós No es el caso Gracias.